Líricas clandestinas Este es The Rider, man Líricas clandestinas Y vos sabes que pedo que representamos, man El Salvador, hijo de puta Hay muchas razones por las que yo estoy parado Ando siempre trucha, no me han matado Hay muchas razones por las que yo sigo firme Y voy a ser leyenda antes de morirme Hay muchas razones por las que yo estoy parado Ando siempre trucha, no me han matado Hay muchas razones por las que yo estoy bien firme Y voy a ser leyenda antes de morirme The Rider Y es que yo lo hago a mi gusto y a mi antojo He visto elegante, también me he visto flojo Y desde los leyes, homito estoy rapeando Y el que está escuchando, yo sé que está cabeceando Es que me escucha y yo sé que te acelera Yo tento tu cabeza y te domina mi loquera Domino tu cerebro, domino tus entrañas Somos clandestinos, los reyes de las mañas Azul y blanco, loquillo mis colores Los llevo aquí en el Cora, para mí son los mejores Y tengo marihuana, hey you know me Rolemonos un toque, hey digas que sí Andamos bien drogados, hey con los ojos chinos Dale volumen que suenen los clandestinos Sonando en tu estereo, sonando a los plantosos Yo soy el escritor, un rapero peligroso Yo vengo de la calle, de la escuela mamaciza Y donde hay dolores y poca risa Un vergo de caída que la vida a mi me ha dado Pero esa es casaca, jamás yo me he huevado Y sigo pa' adelante con la vista levantada Mi abuela a mi me dijo que jamás yo me atrasara Sigo caminando como todo un clandestino Yo nací cabrón, lo siento, es mi destino Sigo yo sonando y siempre a los plantosos La fama me la pela porque yo soy callejoso No suena aquí en la radio, lo mío es underground Travieso de raider matando a los primer round Hey perro clandestino, hey perro de la calle A mi me vale verga, yo lo tiro con detalle 503, yo lo represento Y vos sabes que pedo, salvatrucha es mi acento Siempre la cintura, yo cargo mi juguete Un vergo de hijueputa que me quieren dar plaquete Me quieren dar pa' abajo, me quieren plomaciado Pero ando firme con mi fuerte bien cargado Un vergo de envidiosos con disfraces de amigos Yo no confío en nadie, solo Dios está conmigo Y es que he demostrado que estoy otro nivel Soy tu pesadilla con lápiz y papel Hay muchas razones por las que yo estoy parado Ando siempre trucha, no me han matado Hay muchas razones por las que yo estoy bien firme Y voy a ser leyenda antes de morirme Hay muchas razones por las que yo estoy parado Ando siempre trucha, no me han matado Y hay muchas razones por las que yo estoy bien firme Y voy a ser leyenda antes de morirme Míricas clandestinas Le gusta a quien le gusta y le duela a quien le duela Ey, yo sigo bimbo y de puta No me han matado Sigo realizando mi sueño